Amigos, amigas, ¿aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para suscribirse y no olviden dejar su baba like, amigos. ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenides a un nuevo video de Baba Noob en Robles, amigas. Hoy estoy aquí jugando uno de los hobbies más difíciles del mundo, amigas. Este hobby consiste en que no podemos detenernos, vean. Vamos a ir caminando, pero si me detengo me voy a morir, amigas. No puedo detener, amigas. Así que vamos a estar pasando incontables retos en donde si me quedo parado me muero, amigas. A ver, vamos a seguir avanchando. Vamos, vamos, tenemos que pachar este reto, amigas. Yo sé que lo puedo conseguir. ¡Ay, poder ocho! Vamos en el nivel número dos. Abajo se encuentran las personas, amigas. Acá abajo las personas que van más adelante de Nochatroch. Así que tenemos que ir avanchando porque pues no podemos detenernos, amigas. Vamos a ser poder ochos. A ver si alcanzamos a los demás que están hasta allá delante. Tengo que tener mucho cuidado. Este hobby, entre más vayamos avanchando de nivel, amigas, más difícil se va a estar poniendo. Vean, este sí se puede detener porque si estamos en los checkpoints blancos podemos detenernos, amigas. Pero si avanchamos, pues es aquí cuando ya es difícil. Ok, creo que es el lado izquierdo porque la derecha se ve muy brillosa, amigas. Y la derecha puede ser la malosa. A ver, vamos pasando, amigas. ¡Uy, estos saltos están difíciles! Pero no imposibles. Ahí voy pachando. Muy bien, muy bien. Vamos en el nivel número ocho, amigas. Vamos poder ochos. Pero aún no veo qué tan adelante voy. ¿Hasta qué nivel creen que pueda llegar, bebé? ¡No! Comentenlo ustedes. Yo creo que voy a llegar hasta el nivel número treinta, amigas. Yo creo que hasta ese nivel puedo llegar sin morir. A ver, vamos avanzando, amigas. ¡Uy, ok! Estas son puertas. Las puertas son difíciles. Oh, pensé que me iban a poner a escoger alguna puerta. Como cuál es la correcta, pero no. Solo eran puertas. ¡Eh, malosas! ¡Ay, ay! Estas luces son las que te matan, amigas. Ahí voy, ahí voy, brincando. Brinco los cubitos. Voy brincando hacia arriba y hacia abajo. Derecha, izquierda. ¡Ah, ah! ¡Allá voy! Voy pasándolo. ¡Voy, pa' derecho! ¡Sí que puedo, amigas! Hay un simio pa' derecho. Ahí voy, ahí voy. Me estoy acuerdando de mi simio. Mi simio es un juguete muy divertido, amigas. Brinco. ¡Ah, ju, ju! ¡Uy! Pensé que ahí pegaba, amigas. Pensé que ahí iba a pegar. Voy pasando, voy pasando. ¡Ay, ay, ay, ay! Por un momento. Sentí miedo, amigas. Hasta el momento vamos en el nivel número 18, amigas. Y no veo que sea muy difícil, pero más gente va delante de mí. Cuando empiece a alcanzar gente, significa que ya está difícil, amigas. Vean, soy poder ocho. Yo paso los obis. ¡Como todo! Por hackear, amigas. Me caí por hacker. Pero voy a volver a seguir hackeando. Porque soy un bebé hacker también. Puedo ser un noob. Pero las artes místicas de los noob me enseñan a ser poder ocho. Ahí voy, ahí voy, amigas. Uy, este sí está difícil. Voy a avanzar así. Pero recuerden, no nos podemos detener. Porque si nos detenemos, nos morimos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí que es difícil este. Ya voy en el 22. No puede ser. Entonces voy a llegar más lejos, amigas. Yo pensé que iba a llegar solamente al nivel 30. Pero no. Voy avanzando. Ya vamos en el 24. Casi llegamos al 30. Me gustan estas. Estas bolitas se ven bonitas. Ahí voy, ahí voy. Voy alcanzando mucha gente. Aquí hay mucha gente que se ha detenido, amigas. Tal vez aquí ya es más difícil. ¡Sí! ¡Qué difícil, amigas! Ay, esa niña me hizo que me saliera pelo, amigas. Ahí voy, ahí voy. Listo, listo. Ahí está. Estuvo difícil eso bajar por ahí. Era muy difícil. Todos ustedes, si han jugado este juego de No Stop Obby, amigas. Coméntenlo. ¿Y hasta qué nivel han llegado? A ver si han llegado a un nivel muy, muy lejos. Yo, pues, aquí va a ser mi récord, amigas. Hasta aquí van a ver a dónde he llegado. ¡No, pues, chum! Ok, ya llegué al 30. Donde dije, entonces no la atiné yo. No, pues, chum, amigas. A ver, ¿qué es esto? Creo que conseguimos una zona completada. Muy bien. Ahora vamos. ¡Ah! Está más difícil. Empieza a estar un poco más difícil esto, amigas. No, pues, chum. Pero no importa, amigas. No importa que esté un poco más difícil. Yo soy poderoso. Y que lo voy a conseguir. Soy poderoso. Soy un bebé muy hermoso, amigas. Esto hace que vayas más rápido. Ok, ok. Voy yendo un poco más veloz, amigas. Soy como Flash. Aquí vamos a brincar. Ok. Vamos a ver. A ver. ¿No nos vemos abajo? Creo que no, amigas. No me alcanzo a ver. Todavía hay mucha más gente enfrente de mí. ¿O en dónde voy, amigas? No lo sé. De momento no me veo. Bien, aquí hay gente. Ok. Y estos van hasta en el 73, amigas. No, pues, chum. A ver. Vamos a ver acá abajo quién va. Ok. En el 41 van. Y yo voy en el 37, amigas. Ok. Vamos a alcanzarlos. Vamos a alcanzar a esos noobs. Ok, vamos, 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 amigas. Yo también soy un noob, pero soy un noob poderoso. Ahí está, ahí está. Oye, eso sí que daba mucha velocidad. Vean. Va mucha gente avanzando. Mucha gente quiere... ¡Ah! ¡Me caí! Mucha gente quiere llegar al nivel más, más lejos, amigas. No fue, chum. Ahí se cayó también esa niña como yo. ¡Ah, ja, ja! ¡Oh, qué pachó! ¿Qué pachó? Me caí aquí. ¡Oh, no lo sé, amigas. No sé por qué me caí ahí. No sé qué pachó. ¡Oh, me dio velocidad! Vean, vean, vean. Tal vez en algún momento aumentan la velocidad. Creo que ya la aumentaron, amigas. Ahora vamos más rápido. Muy bien, muy bien. Me gusta la velocidad. No me vayan a aplastar. Ahí está. ¡Ah! Ok. Ahora vamos por estos noobs. ¡Oh! Esto se resbala, amigas. Es resbaladizo. ¡Oh! Es como andar en hielo. ¡Oh! Ok, ok. Esa niña se cayó. ¡Ah! ¡Ay, casi me caigo! ¡Ah! ¡Oh! Casi me caigo, amigas. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Oh! Casi me caía. ¡Oh! Sentí el terror, amigas. Sentí la muerte. Pero pude ser. ¡Oh, derecho! Ok, vamos alcanzando. Vamos alcanzando, gente. Esto es de velocidad. ¡Uh! A ver si alcanzo a los que iban enfrente, amigas. Es que ellos también son poderosos. Tengo que concentrarme. Voy avanzando. Vean. Esto es como una escalera. ¡Uh! ¡Uh! Muy bien. Allí va uno brincando. Voy a intentar alcanzarlo, amigas. Este es de velocidad. ¡Oh! ¡No, no! ¡Me caí! ¡No lo pude alcanzar! ¡No, pochor! ¡Uh! Ya me dejó atrás. No, no, no. No voy a permitir que dejen atrás a Bebe Noob. ¡Bebe Noob es poderoso! ¡Oh! ¡No, pochor! ¡Ah! ¡Ah! Sí que está muy difícil, amigas. Siento que ya hemos pasado muchos niveles. Siento que hemos pasado mucho. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! No, no lo puedo hacer. A ver, a ver. Tengo que concentrarme, amigas. Creo que aquí la técnica... ¡Ah! ¡Me morí! ¡Ah! Es que me detuve. ¡Oh! Yo pensé que la técnica era detenerse. ¡En up show, amigas! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pochor! El 49 está muy difícil. A ver, a ver, a ver. No me tengo que detener, amigas. Yo me detuve y por eso me morí. Ok, ok. Allá voy. ¡Uh! Ok, lo pasé. Pero el que estaba enfrente de mí ya se fue. Se fue muy lejos. No, pochor. Me dejó atrás, amigas. No voy a permitir que me dejen atrás. Lo voy a alcanzar otra vez. Así que lo puedo alcanzar. Vean, ya nos vemos abajo, amigas. Ya nos estamos alcanzando a ver abajo. En donde están todas las perchonas. Aquí estoy. Aquí está mi cabeza. Este soy yo. Ay. Este soy yo, amigas. El que está aquí. Vean, aquí está mi cara. Ay, me detuve, amigas. No, pochor. Ok, tenemos que ir por estas partes de este lado. Por la derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¡No! ¡Ja, ja, ja! No. Es muy difícil, amigas. Es muy difícil, pero no imposible. A ver. Ahí está. Listo. Vamos avanzando, amigas. No, 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 no. ¡Qué pachó! ¡No, se cayó! ¿Por qué se cayó tan rápido? Ok, si lo toco se cae y luego, luego solo puedo dar un brinco. Ok, entendido, entendido y anotado. ¡Uh, ju, ju! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ah, me caí! No, pochor. Este... No, 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 no. ¿Por qué me caigo? ¿O acaso voy al revés? No, si es por aquí. Creo que tengo que ir brincando, amigas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! Brincos de bebé noob. Brincos de un noob. Allá voy, allá voy. Esto es muy difícil. Listo. Ahí está. No puede echar. ¡Oh, son los que te resbalan! No, cada vez está más difícil esto, amigas. No me quiero morir, no me quiero morir. Por favor. Ahí está. Ahora... ¡Oh, me caí! ¡Me estoy muriendo muchas veces! ¡No puede echar! Allá voy, allá voy. ¡Vamos! El brinco. Ese fue el brinco de un noob. ¡No! Esta fue la muerte de un noob. No puede echar. A ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. ¡No! Creo que tenía que irme por el otro lado. Creo que sí. Por los lugares más pequeños, amigas. Aquí está, aquí está. ¡No! Es que lo peor es que no te puedes detener, amigas. Porque si te detienes, te mueres. Eso es lo peor. A ver, entonces tenemos que estar en constante movimiento. Porque si uno se detiene, te puede morir. Y eso es lo que hace difícil este noob, amigas. Es un noob en donde no te puedes detener. ¡Wow! ¡Wow! Ahí está. Es un noob en el que tienes que estar en constante movimiento, amigas. Así como yo. ¡Muy poderoso! A ver, hacia la derecha. Último, último, listo. Ahora hay que seguir escalando esto. ¡No! ¡No brinqué bien! ¡No puede echar! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Brinco, brinco. Brinca la cuerdita. ¡No! Brinqué de más la cuerdita, amigas. No, no, no puede echar. No. Está difícil, amigas. Ahí está, ahí está. A ver. Ok, y un brinco muy, muy, muy lejos. Eso es lo que hizo que pueda conseguir. A ver, ahora estamos en otro lado. ¡Uh! ¡Vean, amigas! ¿Qué es esta zona? Ok, tengo que hacer esto. Ok. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Me tengo que seguir moviendo, amigas. Tengo que moverme hasta cuando caigo. Ok, este es difícil. Este es ir en contra. Ahora, de la marea. ¡Ah! ¡Oh, vean! Este es uno que va girando. Tengo que brincarlo porque si me toca me matará. Muy bien. Ahora estamos pasando por bloques que se caen. ¡No! Me caí muy, muy feamente, amigas. Ahí voy, ahí voy. ¡No! Tengo que echar rápido. Ok, rápido, velocidad. Velocidad de las artes místicas de los nobs. ¡Uh! Activé el modo velocista. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cochas? Son como lácheres. ¡Ay, ay, ay! Casi me da uno, amigas. Tengo que tener cuidado con estos lácheres. ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡No puede ser! A ver, ya se lo voy a hacer así. Desde arriba, amigas. Desde arriba veo. Ok, no viene, no me da ninguno. Aquí voy un poco más despacio. ¡Uh! Ok, también alejar la cámara es una buena técnica, amigos. Porque al alejar la cámara pueden ver todo el panorama. ¡No! No vi ese panorama. No vi que iba directo hacia mi muerte de noob. Ok, aquí brinco y otro brinco. Muy bien, aquí tenemos que ir brincando. Este es muy fácil. Simplemente brincamos, amigos. Ya vamos en el nivel 71. ¿Alguno de ustedes le atinó en qué nivel llegaría? ¡Au! 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 ¡No puede ser! ¡Me estoy cayendo! ¡Au! ¡Me duele eso, amigos! ¡Au! Ahí voy, ahí voy. ¡Au! ¡Au! ¡No puede ser! A ver, el brinco del noob. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! Ahí voy, ahí voy. ¡No, no! ¡Me dejé de mover! No, me tengo que seguir moviendo, amigos. Olvidé que si me dejaba de mover, me moría. Ok, estos son los brincos. ¡Los brincos de Colerich! ¡No! ¡No! Ahí voy, amigos. Vamos, vamos, que lo consigo. Vamos a quedarnos en el nivel 80. ¿Qué les pareche? Si quieren que siga subiendo más videos de El Lobby. Donde no te puedes detener, porque si te detienes, vean. Si me detengo aquí, amigos, me voy a morir. A ver, aquí. ¿Vieron? Me morí. Me morí por solo no moverme, amigos. Es El Lobby donde no nos podemos dejar de mover. Por eso siempre me estoy moviendo como loco, amigos. Pero eso hace que me muera. No puede ser. Ahí voy, ahí voy. A ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Sí que lo podemos conseguir. Brinca, 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 Bebe Noob. Brinca la cuerdita. No puede ser. Yo creo que aquí me voy a quedar, amigos. Este es muy difícil. Sí, nos vamos a quedar en el nivel 73. Hasta aquí llegó Bebe Noob. Así que si quieren ver más videos de esto, amigos, no olviden dejar su beba like. Nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós, amigos!